Música Con este programa estamos viendo que se ve a corto plazo lo que hacemos con las vacas que tenemos ahora. Lo que tenemos de momento, el volumen de producción, la calidad por cada animal y a futuro veo que se va dando porque evaluamos toros con que estamos inseminando y las novillas y las terneras que estamos levantando pues también las vamos a evaluar. Entonces ese va a ser pues el tema a tratar con este proyecto en que es a tres, cuatro generaciones del ganado que vamos a ver los resultados positivos, espero que sean así. Bueno, a ustedes lo están viendo aquí muchos colegas ganaderos, lecheros, ¿qué consejo les puede dar para que se dieran a este proyecto? Yo a mis colegas ganaderos y más ahora el problema de la lechería pues que viene con sus crisis en este instante, en este momento, creo que es bueno que se acogieran de pronto a estos programas. Ya que con el tiempo vamos a mejorar genéticamente y vamos a mejorar todo lo que viene con la problemática de la leche en cuanto a calidad, a sólidos totales, proteína, grasa y vamos a tener un pie muy bueno de cría porque vamos a ir descartando lo que no nos vaya sirviendo. Entonces el terneraje y las novillas que vamos levantando es porque ya sabemos que están muy bien seleccionadas. Bueno, Carlos Mario, le agradecemos mucho pues por atendernos aquí en su finca y adelante pues en el proyecto. Mucho gusto, hombre Germán. Todos los datos que se generan en las explotaciones lecheras son tabulados y sistematizados para obtener información y reportes que nos guíen a identificar las características sobresalientes en la producción lechera. Con Juliana Arango, zootecnista de la Universidad Nacional, vamos a ver qué se sigue en este proceso del proyecto y a dónde va la información. Bueno Juliana, miremos qué pasa ya cuando el productor ya empieza a tener la información y empieza a fluir esto. ¿Cómo es todo el movimiento de la información? Bueno, después de haber realizado la visita inicial y el chapeteo de los animales, se prosigue hacer el programa de control lechero a cada una de las fincas, que consiste en que los funcionarios de Colanta van a cada una de las fincas a recolectar la información que se les dejan a ellos para que llenen muy juiciosos, como registros de producción, registros de sanidad, también de reproducción y además se saca una muestra de leche de cada uno de los animales que están en ordeño. ¿Cada cuánto están yendo los funcionarios a la finca a este tema? Se realiza una visita periódica cada 45 días, se les hace la recolección y la toma de muestras y además si hay animales, por ejemplo, que han nacido o animales nuevos en las fincas, también se les realiza el chapeteo. ¿Todo este tema de las muestras de leche, a dónde van? ¿Van a algún laboratorio? ¿Qué lugar van? Bueno, cuando se recoge la muestra, se meten en un recipiente y se conservan a 4 grados centígrados y son llevadas al laboratorio de calidad de Colanta. Ahí se hacen los respectivos análisis, donde se saca el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína, sólidos totales. Eso se realiza ya en el laboratorio y esos resultados son entregados al productor. Las muestras de leche fresca son enviadas a laboratorios especializados para determinar sus características más importantes. En cuanto a la información escrita, los datos y todo esto, ¿se consignan en algún software, hojas de Excel? ¿Dónde se consigna eso? Esa información se consigna en un software, que es el software propiamente del proyecto. Está en la Universidad Nacional, allá llegan y digitan toda la información y también igual se les devuelve la información que nosotros nos llevamos, se les devuelve al productor. O sea, ¿le están devolviendo reportes para que él ya analice? Sí, el software, además de que uno mete la información de todo el control lechero, de todos los registros que está realizando el productor de los eventos de la finca, ese software también va a arrojar unos resultados de unos parámetros que le ayudan al productor a manejar la finca mejor. En nuestra próxima emisión, veremos la interpretación de la información generada en el campo y su aplicabilidad en el mejoramiento de las lecherías.